Finalicemos el... No te vayas, no te vayas, no te vayas, no me vayas, no te 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 vayas, espérate, espérate No, no, llévalo, espérate, espérate No, no, quieto Quieto, spirit Espirit, ven acá, ven acá, espírit Ya, llévalo a correr Y buenas a todos, aquí Zona Random, con el cuarto episodio de AventureCraft. Y aquí con mi gran amigo Mike. Hola. Oye, pero no pegues. No te quiere tu caballo. Y bueno, pues hemos decidido empezar a grabar para mostrar todos los cambios que hemos hecho y las pequeñas curiosidades que se nos acaban de ocurrir. Como ven, ya tenemos nuestros caballitos de este lado y tenemos a los otros dos que estaban por allá. Están solitas, pero están amarrotas. Nuestras pajas de acá. ¿Qué más? Pues esa es la aldea que desgraciadamente se quedó sin aldeanos. Un pequeño descuido, como que de repente se nos olvidó que había aldeanos y cuando salimos ya no había nadie. De hecho, fueron asesinados y los hemos vengado muy bien todo este tipo. De hecho. Y como podrán ver, nuestra casa es un semejante rectángulo gigantesco por fuera, pero por dentro cambia la cosa, ¿verdad? Así es. Todo cambió mucho. Abramos la puerta con estilo. Chan, 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 chan. Vean, qué bonita decoración. Bueno, al menos a nosotros nos ha gustado cómo ha quedado nuestra casita. Grisal, aquí nuestros silloncitos, cositas, cuadros, más grisal. Mi familia, mi familia, mi familia. Esta es la cocina. Por acá podría decirse que es como el tipo almacén. Nuestra zona de hechizos. Y de este lado tenemos nuestros cuartos y vean, vean qué diferencia de cuartos. Entremos, entremos a mi cuarto y véanlo. Aquí bien decoradito, candelabra, es una mesa chiquita, mi escritorio, un silloncito, acá, cositas de botones y todo. Y ahora vean el cuarto de Mike. A los honores, Mike. A los honores. Yo personalmente lo hice. Pasa. Una cama, un cuadro, dos cuadros y una mina. Una muy bonita mina. Ok. Creo que eres el primero, aparte de Cloud, que hace una mina en su cuarto. Gracias. Un día vas a estar durmiendo y se tratan de meter unos esqueletos o un zombie por aquí. Hasta la fecha no se me han metido nada. Por la mina, ¿sí? Por la mina. Nadie dijo por otro lado, tú solito lo dijiste, pero bueno. Callaos. Mostremosles nuestra mina. Uy, perdón. Mostremos. Vente. Vamos. Y vamos para abajo. Y aquí llegamos a lo que es nuestro futuro portal que estaremos prendiéndolo en cuestión de unos cuantos minutitos. Después de enseñarles otras cositas. Pues. Todo aquí bien decoradito y toda la cosa. Sí. Acá abajo. Venimos por acá abajo. Y aquí tenemos nuestra pequeña granja de experiencia. A ver, va. Allá arriba, como pudieron ver, había un respawn. Le pusimos agua y van a caer por aquí. Y aquí simplemente los matamos así de fácil. Para sacar un nivel. Mira, mira, por ahí se escucha un zombie. Va a venir un zombie. Ahí está el meme. Digamos, lo matamos. Y nos da cositas. Nos tropea cositas. Y nos tropea experiencia. Y ahorita que estábamos haciendo el portal se nos ocurrió una idea. No, la verdad, bueno. No nos hemos puesto a buscar. Pero no he sabido si se pueden meter los caballos a Nether. Muchos ya deben de saber si sí o si no, este... No, la verdad, no sé si se pueda. Queremos ver si se pueden meter al Nether. Así que esa es la misión de hoy. Solo estoy viendo algo. Mira. Imagínate. ¿Qué? ¿Dónde? Muchos ya se las qué. ¿Cabremos por estos túneles con los caballos? O te hagas algo más grande. No te preocupes, hijo. Vayamos a revisar. Chon, 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 chon. Bueno, también nos hicimos nuestra pequeña granja de pollos. Y traemos... Ya hay dos vacas. Traje dos vacas importadas de Nueva Zelandia. Sí, está cabrón eso, pero bueno. A ver, venimos para acá. ¿Creen que sí están vacas importadas de Nueva Zelandia aquí en Mancara? Agraviento a tu animal. Este... Creo que no llame. Está muy gordito. Ok, espérate, quítate. Órale, tú. No, para modificarle a un espacio de dos no voy a tardar muchísimo. Ya se va a mi caballo. ¿Qué pasa con mi caballo? ¿Qué onda? ¿Qué onda con el caballo? No sé. Déjalo. Bueno, creo que lo del caballo lo dejaremos para otra ocasión. Así que ahorita iremos al Nether a intentar conseguir varitas de Blaze. Para poder hacer nuestras pociones y todo ese tipo de cosas. ¿Ya llevas un encendedor? Está en la cocina. Ah, en la cocina, en la cocina. No, acá está en la cocina. Los picos. Ah, certo, certo, certo. Los picos, voy por los picos. Creo que el portal no va a encender, eh. Ah, se enciende. Creo que no. ¿Por qué no? A ver. Porque ahorita verás. Deja, deja comprobar mi teoría. Estas teorías, estas teorías. Sí, son mis teorías. Mis súper teorías. Mira, 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 mira. Ahí sí prendí. ¿Qué? Es que en antiguas versiones si le ponías más obsidiana de lo que era, ya no prendía. Ok, espera. Comamos. Yo ya voy para allá. Vámonos. Logro obtenido. Tenemos que ir más profundo. Yo todavía no llego. No, me dio el logro primero. Esto, marea. Ya llegué yo, de pura casualidad. ¿Me ves por ahí? Espérate, descreando el terreno. Uy, Clost. Closton. A ver, ¿qué estás haciendo? Yo voy a picar Closton. Es que te veo sin hacer nada. ¿Ya la picasé? Ya. Ya me la está entregando. Oh, sí. Eso fue lag. Espera, espera. Quiero ver si eso me fue lag. Sí, ya. Bien, más Closton, más Blastron. Un poquito de piedra en negro. Vale que tener cuidado con los Ghost. Vente, sigamos. Espera, 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 espera. Acá hay esto. Cuarzo. Marquemos el camino. No quiero perderme. ¿Qué dices? ¿Nos enfrentamos a cuatro o cinco hombres porco cerdos zombies? No. Primero, lo primero. Vamos por los Blazers. Para encontrar una... Ahí está. Para que se pueda ver de lejos. Un cerdito. Hola. Ay, mira. Qué bonito. Hola, chiquito. Es un... Cazazoso esa cosa. Déjala, déjala. No le está haciendo daño a nadie. Pero ya vamos para acá. Vamos derechito. Así, derecho. Como en los botes. Vale, ya voy marcando. Y rodeando la montaña. Y rodeando la montaña. Y enciote. ¿Alguien ha visto esa película? Sí, sí. En serio, está buena. Y rodeando la montaña. A ver, tú dime. ¿Cuál es? Y rodeando la montaña. No me suena, la verdad. ¿No? Uy, qué mal. Para acá no hay nada. Así que quita tus antorches. No, pues cambiamos de ruta. Güey, casi te matas. Tenemos lava abajo. ¿Cómo quieres que cambiemos de ruta? O sea, vamos para allá. Vente para acá. Me siento como Hansel y Gretel. De hecho. ¡Eje, mira! ¿Ya ves? Tú sígueme y serás salvado. ¿No será por donde morimos alguna vez? No lo sé. Viejas historias. ¿Si hay piedra? Sí. Cuéntale la leyenda que morimos en una antigua excursión al Nether. Cuéntale la leyenda. ¿Sabes cómo hacer el ladrillo del Nether? No. ¿Quemas la... Esta piedra. La piedra del Nether. ¿Cuál? ¡Ah! ¿En serio? Sí, en serio. ¿Tú me choreas por acá? A ver, animal. No, no te choreo. ¿Dónde estás? Haciendo unas escleras. Yo hice las mías. ¿Y tú ahí? Déjame, déjame. Bueno, ya estoy detrás de ti. Mira, un spawn de blazers. Ahora sí que hay que... ¡Ahí! Yo tengo protección contra fuego. No, no tengo problema. ¡Ah! Sí, barrit... Ya tengo las barritas de Blaze. Quería. ¡Qué suerte! La neta, qué suerte. Espera, ponle en torches, ponle en torches, ponle en torches. ¡Ah! No, yo los quiero matar. Sinceramente... Espera, espera, espera. Hagámosle aquí un respawn. Pero bien bonito. Ahora... Hacemos esto, mira. Estas cosas volan. No, ¿en serio? No, porque voló. Si no, ya la hubiera matada. Yo no me voy a aventar. La neta, no me voy a aventar. ¿Tienes arco? Sí, déjamelo. Sí, es que está... Está volando. Te deja ilumina la zona. ¿Dónde está? Ya lo vi. Hay varitas arriba de la casa. Ya lo vi. Maldito. Me acaba de prender fuego a... Aquí. A la vez esta cosa de los lasers. ¡Quítate! Shit. No, güey. No, Mike. Así no era. Quítate de la zona, güey. Lo bueno es que tenemos que comer esta pasión. Será esto no es así, Mike. O sea... Uy, espérate, eso no va a ir. Tenemos una... Mira, acá... Hay un esqueleto. Si le pegas, te apuesto... A que lo tiras. El chiste no es tirarlo. El chiste es obtener las cabezas. Te digo por qué yo les tengo que pegar. Oye, ¿y si me dejas quitar este? ¿Hacemos esto? Si te digo por qué yo les tengo que pegar, no me crees. Tengo saqueo en mi espada. Saqueo 2. Me van a dar más varitas a mi castigo. Uy. Creo que sí te hago caso. ¿Dónde está el esqueleto? Ahí, en camino derechito, güey. Ya lo vi. También hay formas de matar a esos esqueletos. ¿Sí? Sí. La neta, qué pro. Mira. Una de esas cosas es hacer esto. Un refugio así de alto. Así. 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 No, 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 no. Y yo sí podré pasar. ¡Wow! ¡Oh! ¡Aguos, aguos, aguos! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Ay! Se ve tan preocupado de dentro, ¿yo? ¿El blazer escapó? ¡Sí, no me chistes! No, eso fue un blazer que nos atacó. No, es un blazer que está fuera de... Me voy a liberar a ese esqueleto. ¿Qué haces? No vas a hacer que nos mate ese esqueleto. Espera, si todo sale bien... Sobreviviré más. Yo soy feliz. Tengo... No soy feliz. Tengo 10 de... La resta de... Ya tengo 16 varitas de blazer. Así que estoy feliz. Realmente soy feliz. ¡Ay! Se cayó. Bueno, así también es otra forma de matarlas. ¿Lo maté? No, 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 no. ¿Yo que estaba preparando mi zona bien bonita? ¿Quieres que sea... El nether extremo? ¡Wow! Venga, venga, Blaze. Venga, Blaze. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar béisbol. ¿Se puede? ¡Juguemos béisbol! ¡Se prenden llamas! Te troleo bien bonito. Venga, venga, jugamos béisbol. Jugamos béisbol. ¡Lanza, lanza, lanza, lanza! Ahí está. No, ya estoy quemando. Espérate, tiempo. ¡Otro fuera! Tiempo fuera. No, si tiempo fuera en cero. ¿En serio? ¿Por qué pasa esto? Siempre me ignoran. Tiempo, tiempo, tiempo. Porque me muero. Pues, en serio. Eso me hace un gringo. ¡No! Espérate. ¡No! ¡Hazte un hoyo! ¡Hazte un hoyo! ¡Hazte un hoyo! ¡Hazte un hoyo! ¡Ya! Aplica la técnica del minero. ¡Sí! Esa se llama la técnica del capullo. Ah, ok. Si me imaginas, ya me hubiera muerto. Y aquí mis cosas. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ya, ya. No, no, no. Ya, ya. Llevamos la espada encantada con fuego. Uy, me rugas el nether. Mira que te dije, no ocupe la... Maldita, maldita. El nether. La arma. Niño. Llévate... Este... Esta. Esa es esa para poderla plantar. ¿Verdad que te caigas? ¿No hubiera sido más factible que fueras para la del otro lado? ¿No? Vale. Ok, subimos aquí. Ya podemos... Ya, ya. Ya podemos resistir aquí en el nether, ¿eh? Ahí lo vamos. Con que no nos encontremos una horda de gas, todo estará bien. Vente, vamos pa'ca. ¿Para tener brillos al máximo? Sí. Mira, más ruga. Más ruga. Ya, yo me quedo levantando de un nether. No, decídete. Decídete. Ahí está. Pico, 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 pico. ¿Dónde más es esto? Nos hubiera salido una pala. ¿Por qué? Porque esa se pica con pala. Ah, yo pensé que con un pico siempre le he picado toda mi vida con pico. Es tierra. No, para mí es tierra de alma del nether. Ya. Y sillito. Tierra de alma. ¡Eh, mira! ¿Un cofre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la espada? ¿Qué es el hierro? El oro. Y saqué... Yo tengo 38 de la vergüe de nether. ¿Sabías que esto es rarísimo? Sí. Qué bien. Yo no. Pues yo traigo el arco. Lo había traído yo. ¡Ay, güey! ¡Otra, otra! ¡Pero dale! Pues sabes que tengo lag. Espérate, quiero jugar. Quiero jugar. ¡Basebol! ¡Basebol! ¡Pero no me pegues a mí! ¡Basebol! ¡Basebol! ¡Ahí no le doy! ¡Por favor! ¡Basebol! O sea, te quiero dar un conro. ¡Ya, mátalo, por favor! ¡Tengo lag! ¡Tengo lag! ¡Me deja disparar! Eh, se me acabaron las flechas. ¿De casualidad tres flechas? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¿Signes? ¿Es como? Sí, lo tengo grabado. Ven, vayamos al puente de allá. ¡Chif! ¡No me falles! Me duraste bien en Sky Wars. Aquí no me falles. ¡Uy! ¡No me fallo! ¡Wey! Te volaron bien bonito. De hecho... ¡Muy chifleis! Ahí viene un rafael. ¿Tienes flechas? No. Ni... Sí una. ¡Uff! Es... ¡Ja, ja, ja! Ahí está ya. ¡Uy! ¡Ya lo vi! ¡Oh! ¡No es por eso! ¡No es por eso! ¡No es por eso! ¡No es por eso! ¡Me quemó! ¡Uy, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Ven! ¡Mai! ¡Mi armadura de diamante se va a acabar! Pues sí, todo el tiempo la atraes. ¡Corre! ¡Uy! ¡No corras! ¡Mai! ¿Cómo te digo que es una horda? Yo puedo con ellos. ¡Graba esto! ¡Mueren, mueren, 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 mueren! Yo puedo contra el fuego. ¡Oh! Ahora se están respawniendo bien acá, eh. ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Uf! ¡Un descansito, un descansito! ¡Veo uno a las doce! ¡Veo uno a las doce! ¡Son dos! ¡No, Mike! ¡No, Mike! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es hora de correr! ¡Es hora de correr! ¡Es hora de correr! ¡Ah! ¡Mike! 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 La técnica del topo. ¡Exacto! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Hay que destruirse! ¡Lo puede destruirse! ¡Sí, destruyelo! Vale, ya con esto. ¡No te cubro las espaldas! ¡Cúbreme que me estoy muriendo! ¡Ya no tengo problema! ¡En serio, no tengo problema! ¡No tengo problema, pero... ¡Ahí está! ¡Uy, 6.5! ¡Ay, güey! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahora voy a tomar el botín! ¡Un poquito de cuarzo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vale, picamos esto. Picamos esto. Picamos esto. Picamos esto. Picamos esto. Esto. ¡Y esto! ¡Bien, tengo el botín! ¡Vámonos! ¡Oye, Mike! ¿Qué? ¡Ya! ¿Recuerdas para dónde está la casa? Digo, el portal. ¿Y dónde estás tú? ¡Abajo! Pregunto yo. ¿Y de qué botín hablabas? En el portal. ¡Vente! ¡Para acá! Yo sí recuerdo dónde. ¡Follow me! ¡Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo! ¡Corre! ¡Retirada! ¡Voy a estar! ¡Aca, acá, acá, acá! ¡Pregunta! ¡Retirada! ¡Aca, acá! ¡Oye! ¿Qué hiciste? ¡Te pagaste la... ¡Una puta chile! ¡No! ¡No! ¡Qué hiciste! ¡Mike! ¡Ya! ¡Se acabó esto! ¡Ya no puedo! ¡Ya! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Esperate! ¡No muriste! ¡No muriste! ¡Digo! Este... ¡No fue lava! ¡No fue lava! No, 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 voy por ellas, voy por ellas Casi todo se llaman en la lava, güey No, yo creo que sí se pueden rescatar cosas Lo único que se está ahí flotando son las treinta y tantas barritas de blazes que traía Mi armadura, esa sí me duele Si tengo tu casco ¿Sí? El casco sí La única parte que no tenías encantada Cállate, ahí están las barritas de blazes Vean las barritas de blazes enfocando ahí Ya las tomé Ah, ok Ah, qué traje ¿Pero qué pasó? Solo brinqué y dije Vi un hueco de hey, güey No había nada Exacto, no había nada ¿Dónde está abajo? Lava Este, este, ¿y para dónde regreso? Voy para allá No veo las antorchas Ah, ya vi las antorchas Ya, entonces te espero en casa Voy a dormir En serio se vio tan Perdón, pero Me da risa Mi espada Deja matar un magma aquí Claro que no te maten a ti nada más ¿Crees que esas cositas no van a poder matar? Tu armadura que tardas es un montón de días picando para encontrar diamante Cállate Cállate, que sí Eso me duele Cállate como Todos los días que no Del último video para acá Me la vendé picando Todos los días Todos los días Bueno, no todos La neta no La mayoría de todos ellos Sí Para que Oh, no me dieron Qué coraje Llega el portal Uff Pues espero del otro lado Vale Vale Cuatro Ay, catícate Ay, qué procede No, no Vamos para arriba Así que quiero hacerlas Es más No, por eso voy a llegar a matar todos los puercos que me encuentren Voy a armar un sed así, así, así Que voy a matar a todos Lol ¿Cuántas varitas traes tú? Varitas traigo 19 Bueno, al menos tenemos el botín Nada más hubo una baja Traía 39 verrugas Traigo 68 Ocho No está bien Las verrugas sí las recogí Bueno Qué coraje Tengo con mi caballo, está loco Qué hecho ¿Estás saltando como loco? Fiesta, fiesta Mira lo que tengo Mano Mira Gocheame ¿Qué estás haciendo? Una cruz en tu honor Ok Ay, le pegué a mi caballo Pero aquí en la casa no Tú Deja de Deja de hacer eso ¿Es de hierro? No, es de cuarzo Ah, ya Qué buena onda Mira Mira A usarla No, no es cierto A ver, espera Bien Finalicemos el No Espera No te vayas 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 Espérate Espérate No, no Qué tal Qué tal Espírit Espírit Ven acá Ven acá Espírit Ya Llévalo Corral Ir al fin Y matar al Ender Dragon Sí Veamos para dónde Está la dirección Pero ya Bueno Está para allá Bien Ya tenemos la dirección Ahora será Armarnos Para poder ir Por ella Bien Hasta aquí Dejamos el Vídeo de hoy Espero que les haya gustado Denle like Por el fail Y la muerte De este Mike A mí no me gusta A mí sí Cállate Bueno Hasta aquí Nos despedimos Denle like Si les gustó Comenten Qué es lo que no les gusta Opinen Denos opinión Si no Si no estás suscrito Suscríbete Nos apoyarías demasiado Y nos ayudaría A seguir subiendo Vídeos Y muchas ideas Que tenemos en mente Que por el momento No podemos grabar Pero futuramente Grabaremos Así que recuerden Yo soy Rayback Y estoy aquí con Mai Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós